Hace una semana se filtró en internet directamente desde Wuhan, China, un video que una doctora grabó en el foco de toda esta infección de coronavirus. En este video, esta doctora daba declaraciones que resultaban impactantes, teniendo en cuenta las cifras e información que se han dado por parte de la OMS. Es hoy, una semana después de esto, que se ha filtrado un nuevo video, se trata de un habitante de China, habitante el cual pide que difunda este material para que todo esto se haga público. Antes de dejarte con el video, te voy a pedir que si puedes compartas por todas tus redes este video, así ayudamos a esta persona a difundir su mensaje y una vez dicho esto, te dejo con el video. Hello,大家好,希望每个能看到我视频的朋友们都能够比较珍惜我这个视频,因为实在是发之不易,在我们中国大陆,是吧,要翻墙,要克服各种各样的困难,而且网络延迟特别的卡,所以我也是被被逼无奈,才跑到这个位置,是吧? 希望有更多的华人同胞,希望有更多心地善良的人能够看到,能够注意到,这次武汉肺炎,所谓的冠状病毒,这次疫情的严重性,和我们本地人生活的一个实际情况。 现在整个武汉肺炎,现在整个武汉市所有的交通枢纽,公共交通全部被停掉了,然后据说加油站也停止加油了,然后呢,我不禁有几点疑问,比方说,你家里的亲人,有个什么高血压啊,心脏病啊,现在需要去医院,怎么去呢? 打那个急救电话120,各位可以试一下,根本就打不通,完全就打不通,一直是盲阴,再比方说,你怀疑自个儿是否染上了这次的武汉肺炎吧? 你想去医院做一个那个诊断,你根本就去不了,你怎么去? 医院人满为患,医生他不教你去挂号什么的,就排队,你排几个小时可能都不搭理你,你本来没什么事的,你去排排队,可能就交叉感染了。 而且在封城的前半个月,一个月,返乡村运回去了,已经走了一两百万人了,他们怎么办?你怎么防?要把整个中国都给封住吗?